Vamos a anunciar una coalición con Izquierda Unida y Podemos para las próximas elecciones municipales. Desde Podemos defendemos la necesidad de construir una alternativa municipalista en común para Torralavega. Bueno, me voy a presentar, soy Mónica Rodero, formo parte de Podemos Torralavega, me acompañan David Barredo, también de Podemos, y Borja Peláez, de Izquierda Unida. Bien, vemos que nuestra ciudad atraviesa una grave crisis ante la que es necesario actuar y comenzar a realizar un trabajo político conjunto que rompa las limitaciones que muchas veces imponen las lógicas de las siglas. En lo municipal prima lo personal y la cercanía. Por ello, nos agrada poder comenzar este nuevo proyecto municipalista con personas a las que nos unen, años de participación y luchas en diversos colectivos. Este acuerdo que se hace público hoy tiene como objetivo elaborar un proyecto de ciudad acorde a los retos que hemos de afrontar durante las próximas décadas. Defendemos una candidatura en la que primen la búsqueda de acuerdos sobre las luchas de EGOS y por ello desde Podemos primará la generosidad y la voluntad de colaborar plenamente en el desarrollo de esta nueva iniciativa municipalista. Queremos colaborar en la construcción de una candidatura capaz de definir una estrategia y modelo de ciudad que tenga como prioridad las necesidades de la mayoría de los habitantes de nuestro municipio y no solamente de unas pocas. Un proyecto colectivo que aborde la necesidad de avanzar hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente y defina sus políticas pensando en la sostenibilidad y no se dobleguen ante las lógicas del mercado. Un proyecto municipalista que defienda el ideario feminista y busque desarrollar un municipio más tolerante e igualitario acorde al siglo en el que vivimos. Buenos días, me llamo Borja Peláez, vengo en representación de Izquierda Unida de Torra Vega y nos unimos a esta coalición para hacer un grupo fuerte que pueda luchar por esta candidatura. Desde aquí queremos además animar a diversos colectivos y asociaciones que se quieran unir a nosotros como grupo de personas individuales y para ello el día 12 convocamos a una asamblea abierta en la sala de maulomoridad de 6 a 7 y media. Y sin más, porque nuestra compañera ya ha dicho todo, tampoco... Es decir que la convocatoria que hace el compañero Alberto tiene como... Perdón, Borja. Tiene como objetivo que se sume el mayor número de gente, tanto a título individual, como él ha dicho, como asociaciones y demás, porque consideramos que la única salida a esto es una confluencia y una participación de los y las vecinas en la política. Es un poco el ADN que siempre hemos mantenido aquí en Torra Vega, que es lo que siempre defendió Podemos desde un principio. Y bueno, creo que lo más importante es el proyecto, queremos construir un proyecto y no vamos a hablar ni de nombres, ni de puestos, ni de nada. Eso todavía está por hacer y eso creemos que lo debe de hacer y lo tiene que decidir aquellos y aquellas personas que quieran participar en este proyecto. Bueno, nosotros creemos que yo como portavoz de Torra Vega Puede, considero que ese es el camino, Torra Vega Puede tenía un objetivo, que era cuando no podíamos presentarnos, se decidió, digamos, no presentarnos con el nombre de Podemos en los municipios, allá donde tendríamos capacidad de sacar representación. Y el cometido de Torra Vega Puede era ese, entrar a las instituciones. Y bueno, ahora la próxima legislatura no tiene ningún sentido que siga porque sí que realmente vamos a apostar por una confluencia amplia, participativa y en la que esperamos tener suficiente fuerza como para aprovechar toda esta experiencia que hemos acumulado y seguir proponiendo, como hemos ido proponiendo estos cuatro años, medidas y propuestas que vayan en la mejora de los problemas que tiene el municipio. Lo más importante es esa asamblea y todo eso se tiene que... Y nosotros nos gustaría que eso se decidiera en esos trabajos, en esas asambleas, porque ahora mismo somos unas cuantas personas, pero queremos que sean más y queremos que sean todas las que participen, las que lo decidan todo. Ahora mismo ni siquiera nos planteamos eso. Lo más importante es, por ejemplo, para nosotros acabar esta legislatura, tenemos todavía trabajo que hacer y luego para las próximas lo que va a primar es precisamente lo que la gente decida. No hemos ido tampoco mucho más allá. Tenemos unos acuerdos fuertes, ¿no? Con los compañeros de Izquierda Unida llevamos tiempo trabajando aquí en Torra Vega, en la calle, en movilizaciones, en concentraciones, en todo lo que se ha movido o lo que hemos podido mover en la calle. El reto, ganar las elecciones y gobernar, ¿no? Bueno, el reto sería sacar una representación lo más fuerte posible, porque en política, aunque tengas razón, necesitas tener fuerza para poder sacar adelante proyectos. Entonces, nosotros, tal y como está la situación tan cambiante, no nos atrevemos a aventurarnos. Pero bueno, lo que digo, a nosotros nos preocupa, o creemos que es más importante y más interesante la fuerza que coja esto desde abajo y que haya gente desde la base tirando del proyecto que ahora pensar en qué se podría hacer después. Creemos que tenemos que ir primero dando esos pasos seguros. Creemos que sean políticas que den cobertura a todas las necesidades más urgentes del municipio, ¿no? Políticas feministas, de igualdad, en el que se tenga en cuenta a la mujer en todas las decisiones, ¿no? Queremos, si fuera posible, que fuera una lista, si fuera posible, no, tiene que ser una lista cremallera en la que nosotros tengamos también nuestra voz, se nos tenga en cuenta, y sobre todo es estar con la gente, trabajar con la gente, ir a los barrios, hacer los partícipes de las políticas que planteemos desde el ayuntamiento cuando estemos y intentar darle un impulso a Torre la Vega que en los últimos años hemos visto todo su deterioro, ¿no? Más que nada, eso. Eso ahora mismo no te lo puedo contestar porque nuestra idea es contar con la máxima gente posible y coger las ideas de todo el mundo. Sí que tenemos unas bases claras que yo creo que ya te las he dicho, ¿no? Pues eso, sobre todo dar un impulso a Torre la Vega y que las necesidades de la gente se vean cubiertas. Vamos a estar en los barrios con la gente y a raíz de todas las ideas que tengamos, todo lo que nos surja, todo lo que nos venga, todas las necesidades que nos pongan delante, construiremos un proyecto que podremos llevar al ayuntamiento con nuestra representación. Pero todavía es pronto para hablar de ello porque tenemos mucho camino por delante, como ha dicho David, hay que acabar esta legislatura. Queremos hacer un grupo de trabajo fuerte, no solo que recaiga el peso sobre la gente que pueda estar representando en el ayuntamiento, sino que venga de atrás, que la gente de la base esté trabajando también con nosotros y apoyando y viendo cuál es el camino que tenemos que seguir. Es que para eso es pronto, de verdad, para eso es pronto. Aunque tengamos unas ideas claras, nos tenemos que poner a trabajar con todo el mundo. Tenemos que hablar, es que, ¿qué proyectos? Nuestros proyectos, tenemos que hablar con la gente y saber realmente cuáles son los proyectos que más surgen, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro, la precariedad laboral, la vivienda, la marcha de jóvenes, el ocio de la ciudad, muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas importantes que hay que tratar. Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar mucho y es nuestra intención.